Bueno, vamos con la siguiente recomendación, vea usted, Ford E350 Mi carro se siente algo rara, pérdida de potencia, siento que se ahoga Mire usted, será que vale la pena o no vale la pena reemplazar el filtro de gasolina cuando usted va a hacer el tune-up a su vehículo A veces por XE motivo o por pereza no lo reemplazan Dele Dele Bueno, ya México le botó la gasolina, mire, 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 mire cómo cae esa gasolina, mire, no le da cosa No le da escalofríos pensar que por maldad usted no le cambia su filtro de gasolina, vea usted ¿Qué opina usted? ¿Será que vale la pena o no vale la pena? Mire, imagínese, el filtro es el que se encarga de purificar la suciedad que viene del tanque Luego pasa el filtro y de ahí se va directito a los inyectores Imagínese, si ese filtro está bloqueado, entonces ese carro le va a estar provocando un problema de pérdida de potencia Pues ahí está, mire qué piensan ustedes, opinen, 240-354-8897